Bien, bienvenidos a este primer vídeo de la temporada 2020-2021. En esta ocasión desde Ovalde, en Texas, Estados Unidos, vamos a ver la perpendicular a una recta desde un punto. Bien, esta grabación corresponde a geometría de high school, del Ovalde high school. Y vamos a comenzar, comenzando lo que vamos a hacer. Vamos a coger una recta, que obviamente nos tiene que decir cuál es, y esta recta puede tener, pues, varias expresiones. Pues, generalmente, la ecuación general dice ax más bi más c igual a cero, o y igual a mx más n. Y desde un punto externo, que vamos a llamar A, vamos a trazar una perpendicular. O sea, va a formar 90 grados. Pero lo vamos a hacer todo matemáticamente. Lo primero es que la pendiente en las rectas en forma general son m es igual a menos a partido por b, siendo a y b los coeficientes de la x y de la y de la recta en forma general. Y en el caso de la recta pendiente punto de corte, pues, m es la pendiente y n es el punto de corte con la y. El punto A va a tener unas coordenadas que vamos a llamar x1, y1. Y con eso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si quisiéramos hacer una paralela, pues, solamente tendríamos que coger la recta general punto pendiente, que es y menos y1 igual a m entre paréntesis x menos x1, donde m sería esta pendiente o esta, que es la misma, y de puntos serían x1 y 1, que serían x1 y 1. Primer, un fallo que podemos tener. A ver, si tenemos el punto A, que hemos dicho que el punto A se llama x1 y 1, la tendencia natural es ponerlo mal, ponerlo al revés, pero ojito, es la segunda coordenada va aquí y la primera va aquí. Y de esta forma podríamos hacer una paralela. Pero hemos dicho que vamos a querer una perpendicular, y para la perpendicular necesitamos saber una condición más, que es que la perpendicular tiene una pendiente m' y se relaciona con la principal siendo, con signo cambiado, subinversa. De este modo, si tenemos la recta en la forma pendiente y punto de corte, no tenemos ningún problema, porque directamente tenemos la pendiente. Pero, si nos dan una recta en forma general, entonces la pendiente m va a ser menos A partido de B. Y, por lo tanto, siguiendo esta relación, la pendiente m' será cambiado de signo 1 partido de M. O, lo que es lo mismo, quitarle el menos y darle la vuelta y dejarlo como B partido de A. Así que ya tenemos cómo sacar una perpendicular desde un punto, tanto si nos la dan en forma general o en forma de recta con pendiente y punto de corte con Y. A continuación, vamos a hacer un ejemplo, porque con un ejemplo siempre se entienden las cosas mejor. y vamos a hacer una recta que sea perpendicular a una que sea, pues voy a inventarme una ahora mismo, será X menos 3Y más 8 igual a 0. Esto es una recta en forma general, con lo cual A es ese 1 que no vemos nunca, B en este caso va a ser menos 3, y C, que de momento no nos hace falta, va a ser el 8. Con lo cual, si yo quiero una recta perpendicular a esa, puedo irme directamente a esta fórmula que he sacado o partir de estas dos, de la recta, sacar la pendiente y darle la vuelta. En este caso, como ya lo tengo hecho de antes, pues voy a tirar por la calle en medio y lo voy a hacer directo. Entonces, sé que si esta recta tiene una pendiente M, que va a ser menos A partido de B, o sea, menos 1 partido de menos 3, que es lo mismo que decir este menos y este menos, menos entre menos es más, es un tercio, la M' pues puedo darle la vuelta y cambiarle el signo o directamente poner B partido de A, porque lo he sacado aquí antes. B partido de A. Como el B vale menos 3 y A vale 1, la pendiente de esa recta va a tener de valor menos 3. Ya tenemos la pendiente de la recta perpendicular a esa que nos han dado. Y ahora necesito que pase por un punto. Entonces, el punto pues también me lo puedo inventar. Quiero que pase por el punto... Que pase por el punto... 2 menos 3, por poner algo. Al pasar por el punto 2 menos 3, ya tengo lo que necesito de esa ecuación. Lo tengo todo. Tengo la pendiente, que es esta, va a ser en este caso M'. Y tengo las dos coordenadas que van a ser X1 y la coordenada Y1. Así que sustituyo aquí. Y sería Y menos Y1. Ojo que Y1 es la segunda coordenada y en este caso es menos 3. Igual a M, que es la pendiente, la he sacado aquí, que era menos 3. Y luego tengo X menos la primera coordenada, que es 2. En este caso sería más 2, así que no vamos a tener que hacer nada raro por ahí. Y ya tenemos la recta. Ahora solo hay que ponerla más bonita. Primero sabemos que menos por menos es más, con lo cual me queda Y más 3 es igual... Hago la propiedad distributiva y me queda menos 3 por X menos 3X y menos 3 por menos 2 es más 6. Para que nos quede la forma esta, la de la pendiente con punto de corte, me sobra este más 3. ¿Y cómo lo voy a quitar? Pues voy a restar 3 en ambos lados. Al restar 3 en ambos lados me queda Y más 0, o sea, Y menos 3X y 6 menos 3, 3 más 3. Y esta es la recta perpendicular a la dada antes que pasa por este punto que me he inventado yo. Alguien podría decir, pues no me lo creo. Vale, pues como no te lo crees vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo compruebo? Pues cojo la coordenada Y de ese punto por el que he dicho que pasa, que es en este caso menos 3, y la sustituyo aquí. O también puedo coger la coordenada X, que sería 2, y sustituirla aquí. O sea, la Y aquí o la X aquí. Iba a hacerlo con la Y, pero como en clase siempre estoy haciendo por la X, pues voy a seguir haciéndolo con la X. Así queda ordenadito X, sí. Entonces sustituyo la Y, se me queda igual porque es lo que voy a calcular, y me quedaría menos 3 por el valor de X, que es este X del punto, el X1, 2, y luego más 3. Ahora, multiplico y me queda menos 3 por 2, menos 6 más 3. Y si hago la resta, 3 menos 6, o la suma, menos 6 más 3, me sale menos 3. Como vemos, era la coordenada Y del punto. Luego, esa recta pasa por este punto, como ya sabíamos. Y sabemos que es perpendicular a la data. Así que con eso ya tenemos la clase de hoy. Gracias por haber venido y hasta pronto.